En materia económica, desde hoy trabajadores de comida rápida en California cobrarán un salario mínimo de 20 dólares la hora. La medida beneficia a unos 500 mil de ellos que trabajan en grandes cadenas de comida rápida, pero esto ya se traduce también en subidas de precios para los consumidores, reducciones de horas y hasta algunos despidos. Las empresas van a decir, bueno, tengo que cortar personal. Hay personal que está, tendremos que hacer trabajar quizá un poco más intensamente a la gente. La regla del salario mínimo aplica solamente para los empleados de las cadenas que tengan al menos 60 sucursales a nivel nacional. Por ejemplo, sin especificar cuánto Chipotle, Starbucks y McDonald's anunciaron que pretenden aumentar sus precios. Gracias por ver el video.